A finales de este mes quedará habilitado el paso por el nuevo puente que comunica con General Viejo y otras comunidades del distrito. Una noticia que llenó de alegría e ilusión a los vecinos de la zona. Fueron tres años y cuatro meses de complicaciones, de pérdidas en negocios, de aumento de gastos en combustible y otras incomodidades que están a solo días de quedar en el pasado. Sí, mi hermano, deseando, ¿verdad?, con ansias de que el paso esté, porque ya ahí ha sido muy duro, ¿me entiende?, porque ya ahí aquí si no está el puente, ya ahí en estas zonas aquí se muere todo. O sea, ya la gente no viene, no frecuenta tanto estos lados, digamos, y la gente que vive aquí, ya ahí viaja por otras rutas alternas, ¿verdad? Entonces, digamos, como los comercios, digamos, los negocios la vemos muy duro, ¿me entiende?, porque ya ahí hay clientes fieles, pero ya ahí si vos sos de abajo, usted no va a subir hasta acá o de arriba, ¿me entiende?, y ahí hay mucha competencia y todo, y todo el mundo tiene derecho, ¿verdad?, todo el mundo la está pulseando, pero sí ha sido muy duro, pero ya falta menos. Trae demasiado, digamos, beneficio el tenerlo, por parte, digamos, de la gente de San Isidro y todos esos lados, visitan mucho por acá el comercio. Entonces, pues, para recrear, digamos, lo que es el comercio a este lado, pues es muy necesario, ¿verdad?, para poder avanzar con lo que es la economía un poquito a este lado. Es algo genial, digamos, algo que estamos esperando hace tiempo, en el caso de uno, digamos, un trabajo así largo, cuesta mucho desplazarse, aparte que es un gasto doble, pasajes, taxi, depende del horario que uno tenga, ahí ciertas horas se devuelve para acá y se le va medio día de trabajo en cancelar un taxi para venirse, entonces ya con la facilidad del puente ya es otra cosa totalmente diferente. Que es súper importante para la comunidad y, pues, ya no habría que dar toda la vuelta por Peñas o por Ríos, entonces es muy importante. Es una bendición de Dios, necesitamos este puentecito porque, como hemos luchado, por las idas a San Isidro, que es lo más, dar estas vueltas es tremendo, no se puede tan larguísimo y ya gracias a Dios ya tenemos, ya vamos a tener el puentecito. A tan pocos días para que se dé la apertura del paso, la ilusión ronda estas comunidades en Pérez Celedón, que ven una gran oportunidad de crecimiento para la zona con la habilitación de la estructura. Así es, por todo, porque me entiende, el paso aquí afecta a todos, o sea, tal vez uno lo ve por el negocio que tenemos, ¿verdad? Pero a la gente desde el que se monta un bus, desde que tiene que parar un taxi, o sea, la posibilidad de llegar al centro de Pérez Celedón, de aquí no estamos ni a 10 minutos, ¿me entiende? Si cogemos las rutas alternas, media hora más, ¿me entiende? Las presas, entonces es muy duro. O sea, como te digo, desde el que se monta un bus, yo pienso que todos estamos deseando de que ya el sueño va a ser real, ¿ya va? Entonces, el saber que esto viene y que va a traer más gente y va a traer más clientes, más personas, pues es bastante emocionante para esperarlo, nos hace pensar en cambios para mejorar y crecer para poder atender a esta gente que viene, ¿verdad? Claro, totalmente, y vuelve todo, el comercio, los buses, la gente, las fuentes de trabajo, todo se va mejorando un poco. Una ilusión y como un sueño, porque sí se duró demasiado en cuanto a eso. Claro, claro que sí, demasiado, una gran alegría para toda la gente de aquí, todo, todo, todo el pueblo de General Viejo, y no solo en General Viejo, todo, la hermosa Miraflores, San Blas, la linda, todos, toda la gente está ilusionada. Esta semana, el CONAVI anunció que el puente estará habilitado en menos de tres semanas y luego continuarán con obras complementarias.